Hace ya no mucho tiempo, Haikyuu realizó una colaboración con la JVA, la cual vendría a ser la asociación de voleibol japonesa en el mundo real. Gracias a esta colaboración, Tokio fue completamente conquistado por los personajes de la obra de Furudate en lugares que iban desde espectaculares en Shinjuku hasta el centro subterráneo de la ciudad de Tokio. Con esto, también pudimos ver a jugadores de la selección japonesa convivir con los personajes del manga, tales como Yuji Nishida y Yuki Shikawa, los cuales en múltiples ocasiones se han pronunciado como fans empedernidos de Haikyuu, pero bueno, ese no es el punto al que quiero llegar. El punto es que, con todo esto, muchas personas dentro del fandom de Haikyuu han comenzado a preguntarse cuál es realmente el roster de la selección japonesa la cual compitió en las piadas tanto de Rio de Janeiro como de Tokio. Es verdad que en algunos paneles del final del manga ya pudimos atestiguar a algunos de los representantes del país del sol naciente. Sin embargo, déjenme decirles que los jugadores vistos en dichos paneles no representan ni siquiera la mitad del roster completo del equipo nacional japonés de voleibol. Es justamente por esto mismo que hoy me daré a la tarea de nombrarles a todos y cada uno de los representantes de la selección de voleibol japonesa en Haikyuu. El equipo donde juegan, su altura, su peso y quizás también uno que otro dato curioso que tal vez ustedes no conocían. Además, al final del listado les daré los nombres de los jugadores que conforman la alineación inicial oficial, la cual fue compartida por Furudate durante unas preguntas y respuestas con fans. Creo sinceramente que este será un vídeo cuanto menos interesante y que estoy seguro les será bastante entretenido. Y así nada más que añadir, ¿por qué no comenzamos de una vez con este vídeo? ¿Qué les parece si comenzamos con los jugadores que hemos conocido desde los meros inicios de la serie? Pero primero déjenme presentarles al capitán del equipo, el cual también ostenta el título de ser el jugador más veterano del mismo. Estoy hablando de Onigashira Aritsura, el cual se desempeña como colocador en los Red Falcons de Tachibana, compartiendo equipo con varios de los jugadores que mencionaremos más adelante. Aritsura nació el 19 de febrero de 1987, mide un metro con 81 centímetros y pesa 76 kilos. Pero ojo, el hecho de que este sea el capitán no quiere decir que sea el colocador titular, porque de este hablaremos a continuación, ya que Kageyama Tobío ostenta actualmente el título del colocador titular dentro de la selección japonesa. Este, como muchos de ustedes ya sabrán, juega para el Ali de Roma de la serie A en Italia como su colocador principal. Kageyama nace un 22 de diciembre de 1996, midiendo actualmente un metro con 88 centímetros y pesando 82 kilos. Creo que aquí no hay mucho más que decir sobre literalmente uno de los protagonistas de Haikyuu, por esto mismo intentaré no explayarme demasiado con jugadores de los cuales ya conocemos. Pasando con el segundo colocador del equipo, tendríamos el famosísimo Miyatsumu, el cual juega de colocador para el MSBY Black Jackals de la liga japonesa. Este nació el 5 de octubre de 1995, midiendo además 1.87 metros y pesando 79 kilogramos. Atsumu es el encargado de tomar el rol del armador de juego cuando Kageyama se encuentra, digamos, indispuesto. Pero esto no significa que el rendimiento del equipo se ve afectado en lo más mínimo. Y ahora, llegando al último colocador en el roster de los samuráis, tendríamos a Nakizuna Ao. Este es un caso un tanto parecido al de Kageyama en su momento, ya que Ao ni siquiera es considerado como un jugador profesional todavía, ya que este se encuentra jugando dentro de la liga universitaria en la Central Physical Education University. Nació un 2 de abril de 1999, mide 1.92 metros, siendo el colocador más alto del roster y pesando 79 kilogramos. Habiendo terminado ya con los colocadores, pasemos con los rematadores, siendo el primero en la lista nuestro queridísimo Bokuto Kotaro, el cual como todos ya sabrán, comparte equipo con su colocadora Atsumu, ya que Bokuto juega para los Black Jackals de la liga japonesa. Bokuto nació el 20 de septiembre del 94, mide 190 centímetros y pesa tan solo 87 kilogramos. Pasando con otro de sus compañeros de equipo, tendríamos a Sakusa Kiyomi, o también conocido como el as de los Jackals. Sakusa también se quedó jugando en la liga local, midiendo este 1 metro con 87 centímetros con 80 kilos de peso, y nació el 20 de marzo de 1996. Después tenemos a Atsueta Teowasei, de los DCO Hornets, de la primera división japonesa, siendo otro de los más veteranos del equipo, ya que este nacería el 26 de marzo de 1985. Actualmente mide 1 metro con 85 centímetros y pesa 78 kilos. Siguiendo, está una de las que para mí fue una de las mayores sorpresas en esta lista, ya que encontramos a la estrella de los Tachibana Red Falcons y ex as de la preparatoria Narizaki, Ojiro Aran. Aran hoy en día mide 1 metro con 86 centímetros y pesa 88 kilogramos. Este nació el 4 de abril de 1994. Chita Tomomichi nació el 5 de diciembre de 1997. Actualmente se desempeña como rematador abierto para los BC Kanagawa. Mide 1 metro con 88 centímetros y pesa 75 kilos, siendo uno de los más ligeros en todo el roster japonés. Ahora, muchos de ustedes seguramente se sorprenderán tanto como yo. Y es que, para evitar confusiones, debo dejarles en claro que este Sarukui no es el mismo que alguna vez fue compañero de Bokuto en el Fukurodane. Y es que realmente no se especifica si Sarukui Nagito es hermano o primo de Sarukui Yamato. En mi opinión, lo más probable es que sea su primo, ya que dentro del databook oficial de Haikyuu se nos cuenta que Yamato tiene hermanas menores, por lo que nunca se nos menciona nada de un hermano que también juegue al voleibol. Pero supongo que nunca lo sabremos con exactitud hasta que el autor decida expresarse al respecto. Pero bueno, siguiendo con su información, Sarukui Nagito juega para el EJP Raijin, el mismo equipo de Rintaro Osuna. Este mide un metro con 89 centímetros de alto y pesa 77 kilos, y su cumpleaños es el 9 de agosto. Próximamente tenemos al tan amado y a la vez odiado pero bien conocido por todos Hoshiyumi Korai, el cual juega como rematador externo para los Sweden Adlers de la B-League de Japón. Este nació el 16 de abril de 1995, siendo tan solo un año mayor a nuestros protagonistas, y a la fecha en el manga este ha llegado a medir un metro con 73 centímetros, pesando 75 kilos, siendo bastante recurrente dentro de la selección. Kunoe Masahiko juega como rematador para la Universidad de Genji. Este nació el 13 de enero del año 2000, siendo uno de los jugadores más jóvenes dentro del equipo nacional japonés, además de contar con un físico bastante privilegiado midiendo 190 centímetros y pesando 75 kilos. Ahora llegamos al temible Kiryu Wakatsu, la estrella del Asuma Pharmacy Green Rockets, el cual mide 1.89 metros y pesa 90 kilogramos. Este nació el 8 de abril del 94. Ya casi terminando con los rematadores abiertos, tendríamos a Nishiura Keigo, al cual pudimos ver jugar durante los acontecimientos del partido de los Adlers contra los Jackals en el arco final del manga, jugando del lado de los Adlers. Keigo nació el 30 de septiembre del año 1992, actualmente midiendo un metro con 87 centímetros y pesando 79 kilogramos. Y ya para acabar con los rematadores abiertos está Suzuki Now, el cual vendría a ser el jugador más joven de la plantilla, ya que éste nacería el 7 de julio del 2002, teniendo a la fecha 22 años de edad, midiendo un metro con 91 centímetros con 74 kilos, y jugando para el Sangutec University. Y de hecho, dato curioso, no entiendo el por qué, pero a Suzuki se le relaciona muchísimo con Natsu, la hermana de Hinata. Por lo que he podido investigar, parece que Nao era básicamente el crush de Natsu, debido a ser el mejor jugador durante su etapa de preparatoria. Y por si no lo sabían, Natsu entraría a la preparatoria niyama para jugar en el equipo de voleibol, por lo que podríamos estar frente al mismísimo cuñado de Hinata Shoujo. Vaya dato perturbador. Ahora bien, pasando a la subcategoría de los rematadores opuestos, tendríamos al titular indiscutido Ushigima Wakatoshi, el cual dio un gran salto en su carrera desde el arco final del manga, ya que actualmente juega para el Orsel Barzawa en la liga de Polonia, y es considerado como el único rematador japonés que compite el 2x2 con los mejores haces del mundo. A día de hoy, Ushiwaka mide 1 metro con 94 centímetros, y pesa 90 kilos, y su cumpleaños es el 13 de agosto. Inubosaki Tetsurugu nació el 24 de febrero de 1999, mide 1 metro con 94 centímetros con 90 kilos, y juega como el opuesto titular de los Shraden Adlers, siendo que dicho puesto quedó libre tras la salida de Ushigima del equipo. Ya como último puesto, tenemos a nuestro queridísimo protagonista a Hinata, el ninja Shoujo. Shoujo actualmente oscila entre las posiciones de opuesto y rematador abierto para el Asas de Sao Paulo de Brasil. A este lo pudimos ver compitiendo en el mundial de clubes en contra de Kageyama, lo cual quiere decir que Hinata juega para una organización de bastante nivel. Hinata actualmente mide 1 metro con 72 centímetros y pesa 70 kilos, y este nacería un día 21 de junio del año 1996. Ahora, pasando con los bloqueadores centrales, iniciamos con un nuevo nombre, Nita Tomohiro. Este juega para el BC Kanagawa de la B-League, siendo un poco pequeño para ser un bloqueador de nivel internacional, ya que este mide tan solo 1 metro con 96 centímetros y pesa 90 kilos. Su cumpleaños es el 21 de octubre. Ya aquí volveríamos a encontrarnos con hombres un poco más familiares, porque a continuación tenemos a Hakuba Gao, el cual transicionó de jugar como rematador abierto a aprovechar su tamaño al máximo, jugando ahora como bloqueador central, ya que actualmente Gao mide 2 metros con 5 centímetros y pesa 100 kilogramos, siendo el jugador más pesado y más alto del equipo. Gao actualmente juega para los Tachibana Red Falcons de la B-League de Japón. Otro personaje conocido es Hyakusawa Yudai, el cual logró incrementar su nivel hasta tal punto que ahora es el bloqueador titular de la selección absoluta junto con Gao. Hyakusawa juega para el Japan Railway Warriors y mide solamente un centímetro menos que Gao. Este pesa 96 kilogramos y nació el 3 de abril de 1996. A continuación tenemos al único, entre comillas, jugador internacional del equipo, ya que Sokolov Sakuma es un jugador mitad ruso y mitad japonés, o como es también conocido el término, Hafu, siendo igual que Liev Haiba y su hermana, aunque realmente dudo que estos estén relacionados entre sí. Sokolov juega junto con Kiryu en los Green Rockets de Asuma Pharmacy y mide 2.2 metros de alto con 83 kilos. Como el último de nuestros bloqueadores tenemos al tan querido Tsuna Rintaro, el cual debido a su baja estatura suele ser la última opción para los seleccionadores japoneses, ya que este mide tan solo 1 metro con 91 centímetros y pesa tan solo 80 kilos. Características muy bajas y muy peculiares para un bloqueador central profesional. Tsuna actualmente juega en Japón para el EJP Raijin. Y ya para terminar con nuestro listado de jugadores, pasemos a nombrar a los tres liberos del equipo japonés, teniendo primero a Heiwaijima Toshiro, al cual pudimos ver jugar para los Shoeiden Adlers durante el partido final del manga, dando una actuación más que decente para ser un veterano, ya que Toshiro nació el primero de febrero del 88. Este mide 1 metro con 76 centímetros y pesa 74 kilogramos. Nuestro penúltimo jugador y el libero suplente del equipo japonés sería Tomoya Komori. Komori juega junto con Tsuna en el EJP Raijin. Este es el libero más alto del equipo, ya que mide 1 metro con 80 centímetros. Y este nacería el 30 de julio de 1995. Y como siempre hay que guardar lo mejor para el final, ahora les presento al mejor libero de Japón, Yaku Morizuke, siendo que Yaku es el único japonés que juega para un equipo de la mejor liga del mundo, refiriéndome evidentemente a la liga rusa, porque Yaku es el libero titular del Chigl Hecatimburgo, el cual es el actual campeón de la Superliga de Rusia, además de ser el jugador más bajo del equipo, midiendo tan solo 1 metro con 67 centímetros y pesando unos escasos 64 kilogramos. Ahora amigos míos, para finalizar con el video, les compartiré lo que Furudate ha dado a conocer como la alineación titular del equipo nacional japonés en Haikyuu, recordando que con esta escuadra fue con la que inició el partido del último capítulo en contra de la Argentina de Oikawa. En dicha alineación tendríamos a Kageyama como el colocador, Yaku como obvio libero, a Sakusa y a Bokuto como rematadores externos, Oshijima sería la estrella del equipo jugando como el opuesto y Hyakusawa siendo el encargado de defender frente a la red como nuestro bloqueador central. Así que ahí lo tienen amigos míos, este fue el roster completo de la selección japonesa de Haikyuu. Espero de corazón que les haya gustado el video y que sobre todo los haya entretenido un buen rato. Recuerden dar like al video, suscribirse y dejar abajo en los comentarios sus diversas opiniones y propuestas para futuros videos. Recuerden, yo soy Dukster y nos vemos la próxima.